La Constitución está quedando mal, señora Presidenta. Está mala. La configuración del Congreso Nacional tiene graves deficiencias técnicas, por no decir que su redacción fue hecha espaldas de la técnica. Se preguntó a usted, señora Presidenta, cuál era el índice de igualdad del voto en la propuesta de las derechas. Se recordó que el índice de desigualdad del voto en el sistema binominal era de 6,88, el actual sistema de 3,44, y la respuesta fue insondable. Terminamos hablando del límite de velocidad de 120 km por hora. Me sonroja el debate. No sé cómo yo podría evaluar a un estudiante de derecho electoral si escuchara una respuesta así. Todos estamos de acuerdo en establecer normas para la hiperfragmentación del sistema político, pero este texto nos trae noticias nuevas. Al menos hasta el 2030 seguiremos teniendo fragmentación. No nos engañemos. Se habla de la Constitución de la seguridad, pero si se compara a las normas, salvo algunas excepciones, son casi iguales a la Constitución vigente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué lo que dice la Constitución vigente no sirve para la seguridad, pero en otro texto sí servirá? Ofrecimos redacciones respetando las decisiones políticas de este Consejo Constitucional. En materia de libertad de elección en salud, pedimos que éste se ejerciera sin que se discriminara por capacidad económica, género o territorio. Se rechazó porque podía afectar al sistema. La libertad de elección será sólo para que tienen capacidad económica para hacerlo. Para el resto, sólo el descarte. Parece que la tarea fue hecha a última hora, como las enmiendas de las 4 de la mañana, y se le pide al profesor Clemencia, cerremos el tema, cerremos el debate, por favor. El anhelo por cerrar el tema constitucional pareciera ser el anhelo de un estudiante desmotivado, cansado, que quiere salir rápido de su disertación sin estudiar, viéndose algún golpe de suerte lo salva. ¿Eso les importa a Chile? La Constitución está mala. Gracias.